La canción de la música Aquí estamos aquí porque hemos hecho un poquito lo que dice Salerno y hasta el final nos hemos mantenido y hemos resistido. Así que aquí de nuevo estamos para seguir dando guerra. Resistiré en el mundo dinámico. Ahora ya tenemos a Alberto que va a cantar con nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!